La limpieza de boca normalmente es una gran señal en la microexpresión de que vamos a mentir. Y se queda como congelado sin saber cómo poder reaccionar. Mi trabajo en este momento es enseñarles a ustedes que si alguien te habla y parpadea todo el tiempo, seguramente está preparando su mentira. La comunicación no verbal también golpea en la violencia de género. Las víctimas normalmente sí que son conscientes de la agresión física. Sin embargo, no lo son tanto de los tonos de voz, las expresiones y gestos de desdén y desprecio. La limitación del espacio, el control de su vida social, las miradas, la indiferencia, los silencios. Sean todos bienvenidos a Verdades y Mentiras por EBTV. ¡Conecta contigo! La verdad es que el día de hoy para mí ha sido bastante difícil preparar un programa para todos ustedes. Ha sido noticia a nivel mundial lo que está ocurriendo en Afganistán. Y realmente, como ciudadano del mundo, como venezolano, se siente uno afectado porque obviamente nuestro país ha vivido situaciones muy difíciles, donde muchos hermanos venezolanos han tenido que huir de un régimen que nos reprime. Obviamente, lo que ocurre en Afganistán ha sido difícil de procesar. Mi neuroratoria esta semana no la he sabido desarrollar como todas las semanas. Y he estado trabajando, obviamente, para todos ustedes, comprometido en llevarle programación de calidad y que tengan material nuevo que les ayude a aprender un poco de lo que está ocurriendo en el mundo y que de estos acontecimientos que de alguna manera nos ayuden a nosotros a poder conocer y aprender más de la neuroratoria. Lo que ocurre en Afganistán, luego de 20 años, el extremo, o extreme, como diríamos en inglés, islámico, ha tomado nuevamente el poder en un país que lleva muchos años realmente buscando cómo tener esa libertad que tanto han luchado por tener. Ciertamente es conocido que en Afganistán se había conseguido ciertos derechos para las mujeres, la posibilidad de que estudien, la posibilidad de que puedan tener ciertas libertades. Y estamos claro que con este acontecimiento, la verdad es que la libertad se ve mermada, se ve violentada de alguna manera por estos grupos. Es por eso que el teacher Salandi decidió hacer un programa especial de lo que se puede denominar como la neuroratoria y esas señales de lenguaje corporal que podemos ver en las mujeres bajo maltrato físico. Y quizás, probablemente, por eso es que el islam extremista de alguna manera siempre ha tratado de cubrir y de tapar a las mujeres, que no se les puedan ver sus rostros, que no se les puedan ver sus sonrisas, que no se les pueda ver la musculatura, porque probablemente sería muy difícil de callar lo que están viviendo esas mujeres o lo que han vivido esas mujeres en estos países, tomando en cuenta un régimen que está basado en ciertos lineamientos, no lo voy a llamar religioso, porque para mí es algo extremo. La religión siempre va a promover el amor, la posibilidad, el crecimiento, la paz, la armonía. Así que para mí eso no tiene nada que ver con la religión, sino con un deseo de ser dictatorial, quizás machista, extremo, y que obviamente está afectando y sigue afectando. Repito nuevamente, me disculpan por mi neuratoria, pero este tipo de temas para mí son bastante sensibles. Bien, cuando vamos a hablar y cuando vamos a estudiar con referencia al lenguaje corporal y la neuratoria para identificar una mujer que ha sufrido de maltrato, hay tres señales fundamentales en su lenguaje corporal que nos puede decir, nos puede alerta de que algo puede estar ocurriendo. Y estas señales, por supuesto, para todas las mamás, las amigas, los miembros de familia, que siempre estén atentos, que siempre tengan los ojos abiertos a esas señales que puedan ocurrir para que puedan obviamente alertar y tratar de alguna manera de ayudar a una mujer que necesite de su ayuda y de su colaboración. La primera señal, y muy notoria normalmente, y que siempre les he dicho, que en el tema de la neuroratoria, de lo fisiológico, de la neurolingüística, pues obviamente eso fisiológico es lo primero que debemos observar. Y una señal bien interesante es que la mujer que ha sido maltratada o ha sido golpeada o tiene una relación tóxica, como dicen muchos de ustedes, tendrá siempre una musculatura facial en caída. Verán la parte de su rostro hacia abajo. Y muy interesante porque el pómulo es muy raro que puedas ver que tenga cierto nivel más bajo de lo normal. Y les recomiendo que siempre observen los pómulos porque es una señal bien interesante de la neuroratoria, la neurolingüística, para identificar a una mujer que está sufriendo de maltrato de alguna manera. Otra cosa que también es súper interesante en lo que es el movimiento y el análisis del lenguaje corporal es la musculatura que puede verse alrededor de los ojos. En la parte de los ojos se pueden ver lo que llamamos nosotros en criollo, bolsas, y además luego de la bolsa, cierto movimiento del músculo. ¿Sabes? Cuando te tiembla el ojo y dices algo, algo me está pasando. Probablemente eso es una tensión y si está acompañada de esa famosa bolsita, puede ser una señal bien interesante de que la mujer está sufriendo del maltrato físico. Y una de las señales que también podemos destacar, la tercera señal, es que normalmente tienen la tendencia a alejarse de las otras personas. Tienen la tendencia a no querer estar cercano a otro. Y son ese tipo de personas que tratas de abrazar, tratas de saludar, y siempre buscan cómo frenar ese abrazo porque de alguna manera el subconsciente asocia el maltrato con la cercanía corporal. Y por eso es una gran señal importantísima del lenguaje corporal. Y otra señal que no está entre las tres primeras, pero que para mí es muy importante porque siempre la hablo en mis diferentes másteres de mentiras, y en mis diferentes talleres de neoratoria, es la capacidad de la conciencia estar conectada con la cabeza. Entonces cuando esas personas que tú, o esas mujeres, que tú logras identificar de que puede estar sufriendo algún maltrato físico, hacerle preguntas cerradas y ver el movimiento de la cabeza, porque la conciencia está conectada con el movimiento de la cabeza. Y si le preguntas, ¿todo está bien? Y dice, sí, todo está bien, inmediatamente ven un movimiento de negación, muy probablemente eso sea una filtración del lenguaje corporal, para ustedes estar claros de que algo puede estar ocurriendo. Ahora bien, hay un movimiento internacional que se ha desarrollado para identificar a través de las plataformas digitales, cuando una mujer puede estar sufriendo de maltrato, y se ha vuelto viral esta imagen, obviamente esta imagen y muchas imágenes de mujeres que están en sus hogares y deciden hacer una reunión vía Zoom o cualquier plataforma digital, y hacen inmediatamente el movimiento de violencia de género, que se ha vuelto tan popular que tiene que ver con la mano, el movimiento se ha hecho con la mano, el pulgar inmediatamente entra a la palma de la mano y la mujer cierra el puño. Para aquellas personas que piensan que el lenguaje corporal no tiene importancia, imagínense la posibilidad que tiene una mujer de salvarse o de hacer algún tipo de llamado, de atención a sus amigas o familiares, si están bajo amenaza física o bajo maltrato, y poder utilizar este elemento de comunicación. Hemos conocido a través de la historia, pues diferentes parejas de famosos que han sufrido de maltrato físico, las mujeres y que han sido portavoz, han levantado su voz para hablar de estos casos, y es así como hemos visto, por supuesto, el caso de Rihanna, que ocurrió con Chris Brown y se hizo viral la imagen, obviamente, del rostro de ella luego de ser maltratada físicamente. También tenemos que destacar la historia que de alguna manera se hizo tan pública, que es la de Amber Heard y Johnny Depp, que también se hizo muy viral, obviamente, esto en las historias y en el conocimiento público del maltrato femenino y de las consecuencias que puede traer. Yo creo que lo más importante es ser una voz activa, ser siempre una persona capaz de decir lo que está ocurriendo y de demostrar al público y a nuestros seres queridos cuando no estamos siendo felices o cuando algo está ocurriendo en nuestras vidas. Todos me han pedido el análisis de Osmariel Villalobos y sus declaraciones de maltrato físico. A la vuelta de verdades y mentiras, descubriremos todo a través de la Neuro Oratoria. Ya volvemos. El amor no duele, no te humilla, no provoca ansiedad, histeria, no hace que pierdas la cordura. El amor debe ser calma, libertad, equilibrio, un refugio seguro.